vamos a elegir un ganador mira mira lo que vamos a hacer para un ganador del canal para un ganador mira le vamos a dar para un ganador le vamos a dar déjame ver qué le vamos a dar le vamos a dar le vamos a dar 50 50 para un ganador número 7 o ganadora no importa en el país que tú te colombia puerto rico venezuela panamá república dominicana o aquí en estados unidos 50 caen dice el alfa en primer lugar quiero darle gracias a dios mañana se cumplen ocho años de la última actividad que canté en unas patronales en vaní la primera vez que canté en vaní fue en matagorda por 5 mil 500 pesos oye eso dominicanos en el 2009 un hombre que cobra 250 mil dólares de hoy de mañana quiero regalarle al pueblo de vaní mucho amor y alegría de mi parte voy a cantarles de gratis con un show y un montaje al más alto nivel si invierto para verme bien fuera de mi país que voy a invertir aquí voy a invertir el doble república dominicana se lo merece todo de mí todo el mundo rodando para vaní la capital completa gente mía que siempre tan activa con el verdadero canal ustedes saben ya ustedes saben ya adivinen adivinen el más humilde del movimiento el más criticado del movimiento lo más envidiado que hay pero no porque el tipo es arrogante no porque el tipo no sirve no porque el tipo es un huevero que anda de que quedando malos ejemplos no es porque el tipo está casado da buen ejemplo es buen padre tiene más de 6 millones en vehículos de dólares todos los eventos son soldado marios escuecho liceo deporte los festivales el más querido ya está a un nivel que cierra los festivales por encima de muchos artistas firmados mi gente la cabeza del movimiento adivinen quiero ver todo aquel dominicano que me ha criticado lo bien hecho del alfa el jefe lo quiero ver apoyando este evento ya que es de gratis para el pueblo ya que nosotros tenemos un país con una pobreza por el piso el país número uno en accidentes y el país número 20 en homicidios te viene el artista más caro que cualquier promotor por ese evento le da 300 250 mil dólares fácil y si estamos hablando mi gente de un estadio que tiene una capacidad de 20 mil y pico gente en baní conocido como la capital del sur el estadio luis maría herrera que lleve el apellido de herrera herrera mi gente en el mejor momento para cerrar el año estamos en un mes navideño estamos en un mes de paz pascua armonía qué mejor mensaje usted le puede mandar al mundo no es a la república dominicana al mundo me entiende tanto atraco no hay que atracar para ir a ese concierto para comprar boletas entiendo usted lo que tiene que ponerse bacano bañarse bien pelarse ponerse un buen perfume ya se par de pesos y darle para allá disfrutar y usted no necesita par de pesos como acabo de decir usted lo que tiene que hacer presencia usted se va a disfrutar ese elemento se lo digo yo que he sido testigo de la energía porque escucha cualquiera que hace un evento es la energía de ver al alfa en tarima ese hombre hablar tiene un aura un don que mi gente usted lo va a sentir aunque usted está al frente o usted está en el medio usted está atrás a usted sea menor usted sea mayor usted sea adulto usted sea mayor usted lo va a sentir muy bien por el alfa orgulloso de él cada paso que da me siento más y más orgulloso y lo digo eso con mi más realidad entiende vuelvo y repito los que critican lo que han estado en la mala ahí tirando a la madre tirando la madre tirando la mala los quiero ver apoyando este evento lo quiero ver volviéndose loco el alfa concierto de gratis el alfa no vengan a decirme el alfa concierto de gratis porque está abatido el alfa concierto de gratis porque no lo contratan porque ustedes son así dan pasarte a control de payasada en vez de ver la realidad el alfa hace concierto gratis en su país que hace tiempo debe de serlo también no es decir que tampoco tú me tienes pero el tiempo de dios es perfecto y vuelvo y te repito navidad tiempo de paz tú me está entendiendo lo que te quiero dejar dicho este es el mejor momento me entiende y que duro aparte de que el hombre acaba de sacar un álbum con muchas figuras nuevas también en el comentario que hizo dijo que va a llevar artistas internacionales o sea que usted que va a ser presencia usted se va a dar un show alta gama nuevo rico con pasarela y todo porque la inspiración de él es las patronales y esas juventud esas jóvenes que siempre representan el barrio con orgullo ya sea por vía en la escuela sea la persona más destacada o ya sea por vía modelaje cualquier vía siempre las patronales se organizan esos eventos y esta vez no es la ocasión y muy bien por el alfa mi gente tuve movimiento así es que merecen un grammy es que merecen un oscar y eso es un evento que se lleva mucho mucho dinero es un evento gratis si gratis para el público pero para el patrocinador que en esta ocasión que en esta ocasión es el alfa el jefe eso sale de su bolsillo pero para un hombre como el alfa el jefe y para un representante para un líder eso sería lo de menos porque ese dinero se lo ha ganado y dios se lo que te triplica por esa hazaña que va a ser el día de mañana viernes usted haga presencia si usted es de este canal de verdad usted me manda los vídeos mi correo mi correo es 3 patines arroba gmail.com el número 3 patines arroba gmail.com o usted me tira por whatsapp 6 4 6 9 4 5 6 9 5 5 esos son los dos códigos yo voy a ver de verdad quienes ven los vídeos míos de verdad porque también por ahí dice el alfa en primer lugar quiero darle gracias a dios mañana se cumplen ocho años de la última actividad que canté en unas patronales en baní la primera vez que canté en baní fue en matagorda por 5500 pesos oye eso dominicanos en el 2009 un hombre que cobra 250 mil dólares oye mañana quiero regalarle al pueblo de baní mucho amor y alegría de mi parte voy a cantarles de gratis con un show y un montaje al más alto nivel si invierto para verme bien fuera de mi país que voy a invertir aquí voy a invertir el doble república dominicana se lo merece todo de mí todo el mundo rodando para baní la capital completa vamos a elegir un ganador mira mira lo que vamos a hacer para un ganador del canal para un ganador mira le vamos a dar para un ganador le vamos a dar déjame ver que le vamos a darle vamos a dar le vamos a dar 50 50 para un ganador número 7 o ganadora no importa en el país que tú te colombia puerto rico venezuela panamá república dominicana o aquí en estados unidos 50 caen bien i no 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 no